¡Hola a todos y bienvenidos a ¿Sabías qué? Hoy hablaremos sobre los jabalíes, así que sin más preámbulos, ¡empecemos! Como forma introductoria hablaremos de dónde son originarios y contaremos brevemente su historia. Su distribución original se corresponde con gran parte de Euroasia y la zona del norte de África. El jabalí fue introducido a Latinoamérica como práctica de caza europea y, en específico, fue en Uruguay a partir de 1920, por el productor argentino Anchorena, quien trajo a su estancia del departamento de Colonia animales originarios del Cáucaso. Esto es lo que dicen, pero quizás empezó desde antes. Esta información hay que tomarla muy sobre pinzas. Ahora sí, hablaremos en profundidad. Sus principales características Suelen ser animales corpulentos y con abundante pelaje a comparación de sus primos los cerdos. La característica más notoria son sus colmillos que empiezan a crecer a partir de los 2 años. Pueden llegar a medir entre 90 centímetros a 1,60 metros. El peso de los machos ronda entre unos 70 a 90 kilogramos. Mientras que las hembras tienen un peso de entre 40 y 65 kilogramos, hay casos que pueden alcanzar hasta los 145 kilogramos. Si te está agradando el contenido, no te olvides de darte una vuelta por el canal, dejar tu like y suscribirte. El cero principal tiene lugar en otoño, variando la situación geográfica. Con una gestación de 120 días, los partos se producen entre enero y abril. El número de cría se oscila entre los 3 y 12. Alimentación Su alimentación suele ser omnívora. Su alimentación principal son los vegetales y semillas, pero también invertebrados, mamíferos y micromamíferos. Ahora entraremos en la sección de curiosidades. ¿Sabías que los jabalíes no tienen cazadores naturales? Salvo el lobo. A pesar de su fama de ser poco higiénicos, los jabalíes son unos animales a los que les encanta bañarse y cuidar su pelaje. Con frecuencia se dan baño de barro. Otra curiosidad, el jabalí está implicado en la transmisión de la tuberculosis bovina. Como otro dato curioso, pueden correr a una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. Como última curiosidad, al igual que el cerdo, no tienen la capacidad de sudar por falta de glándulas sudoríparas. ¿Qué te ha parecido el video? Deja aquí en los comentarios y no te olvides en dejar tu like y darte una vuelta por el canal. Hasta luego y un saludo.